Muchas gracias. Acierto, por favor, Marisol. Dos cosas. Vamos a hablar de la situación de Mauricio Israel, pero muy cortito, dime. A propósito de toda esta disputa que hemos visto de... Si tú hubieras ido a la madre, ¿dejas a tu hija en la escalera mientras vas al baño? No, por ningún motivo. ¿No la habrías dejado? No. ¿La habrías llevado contigo? Sí. Sí, sobre todo una niñita de nueve años, no. ¿Qué es el tema de discusión en este minuto? Sí, por supuesto. Volvamos a Mauricio Israel. Mauricio Israel lleva ya algunos días en el reality yo entiendo que algunos participantes del reality pueden tener ciertos privilegios, como por ejemplo salir y tener visitas. Mauricio Israel en este periodo de tiempo ¿ha pedido ver a la hija de ambos, a Sara? La verdad que no. Es más, yo en una entrevista que era el Mercurio la semana pasada o antes pasada, yo dije que yo proponía al grupo de la Casones, a la producción que yo llevaría a la Sara, feliz para que vea a su papá. ¿No al aire, digamos? No, por supuesto que no. O sea, yo, ponte tú, cuando estuve encerrada en pelotón, mi primera negociación con Nicolás Quesille fue ver a mis hijos dos veces por semana. Y fue tanto el cagüín que se armó, que se transparentó a la prensa, que yo iba a ver a mis hijos, por supuesto fuera pantalla, por supuesto que nadie se enterara, pero dos veces a la semana y todos los días me llamaban y me reportaban cómo estaban, si habían comido, si estaban acostados, si habían ido al colegio, todo. ¿Cuánto fue la última vez que Mauricio vio a su hija Sara? Hace tres años. ¿Tres años? Dos años y medio, tres años que perdió como la... ¿Qué edad tiene Sara? Sarita tiene cinco años. O sea, ella tenía solo dos aproximadamente. Fue la última vez que vino Mauricio a Chile, que fue hace... cuando vino a arreglar todos sus... sus papeleos y todo, hace dos años y medio, creo. ¿Sales consciente de que es el papá el que está en reality? Sí, súper consciente. Súper consciente porque fíjate que esto me lo ha tomado con un relajo que la verdad es que yo creo que te lo va dando el tiempo. Porque ella me pide ver al papá en el programa, sabe perfectamente que está en un mundo opuesto, que es un reality, y de repente... Y la verdad es que entre hacer una cosa así como media acartonada, que no lo vaya a ver, que estuvo escondido, me ha relajado y de verdad que prendo la tele, lo vemos un rato, se ríe, se ríe la guata, opina, y la verdad es que me ha sido mucho más fácil a mí como mamá, como persona, y mirándolo desde afuera, mucho más sano psicológicamente. Y me pregunta por qué el papá no viene, por qué no lo ve. Sí, sí, ella está como súper esperanzada, te diría yo, que después de esto ella va a estar con él en el fondo, porque sabe que está como acá, en Chile, no está lejos. Perdón, a ver si entiendo, ella con sus cinco años, te ha señalado a ti que tiene la esperanza, que... No, 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 me ha dicho tengo la esperanza, porque no ocupo esa palabra. No, por cierto, pero tú entiendes que ella tiene la esperanza de verlo. Pero obviamente, o sea, ella es la que me, a mí se me ocurrió, y lo dije en el Mercurio la otra vez, y yo dije, yo feliz, yo no tengo ningún problema, así hay minutos en los reality donde la verdad es que está ahí con los brazos cruzados, no hay nada que hacer, y pasan horas, y en esos par de horas, yo no tendría ningún problema en llevar a la salida. ¿Morizo sale del reality? No, no tengo idea, yo no tengo idea cómo es la producción de este reality, ni cómo funciona, pero me imagino que cada personaje que entra al reality pide sus cláusulas propias. Entonces, la verdad es que yo, de verdad, te lo digo corazón, o sea, por ella, para que lo viera un ratito, para que estuvieran juntos, yo la llevaría, si no tengo ningún problema. Independientemente de, el hecho que hace tres años, Mauricio no ve a su hija Sara, Mauricio, ¿está presente en términos económicos? Ay, yo guardo, es un tema tan complicado en este minuto para mí, que preferiría dejarlo como medio en stand-by, de verdad que no es la tera, pero yo creo que es un tema que en estos minutos está en manos de abogados, y yo no quiero, yo ya varias veces he dicho que voy por lana y salgo trasquilada, y no quiero. ¿está en abogados que el pago de pensión? El tema de la pensión alimenticia, sí. O sea, ¿no ha habido una sentencia al respecto? Tú, está en manos de abogados. Entiendo entonces que eres tú la que se hace cargo de... Mira, se han dicho tantas cosas que si yo te digo algo hoy día se va a malinterpretar, se va a volver a decir y mañana se va a decir otra cosa, que por eso prefiero no decirte nada. O sea, si alguien quiere saber algo claro, que se comunique con los abogados y que lo expliquen bien, porque yo quizás pueda meter las patas en una palabra y con eso me voy a condenar el resto de la vida. Gracias.